A ver, solamente para que ustedes entiendan cuáles serían los cómplices de estos delitos, vamos a presentar un informe de combater por Willax que habla de algunos posibles asesores y son pues, la palabrita que tanto le gustan a los caviares, impresentables. O sea, son una gavilla, son unos raqueteros de la política, son pues en buen romance los continuadores de los dinámicos del centro. Bueno, y habiendo escuchado la renuncia de Jaico, las argumentaciones de Mirta Vásquez, porque la verdad es que bien traicionera, ella se ha comido todos los sapos, ha visto porquería y media, se quedaba adentro. Como Avelino Guillén, esto tiene que tener una reacción y se la consultamos al doctor Ernesto Bustamante, de la bancada opositora de Fuerza Popular, ¿y qué nos dijo? Y así. El tema de corrupción, ¿cómo usted lo ve al gobierno? Aparentemente al presidente le falta no solamente capacidad, sino también tener asesores, pero también declarar, ¿qué está pasando en su entorno por el tema de corrupción? Yo creo que le falta escuchar a sus asesores, no sé si, tampoco se conoce bien quiénes son sus verdaderos asesores, hay nombres que luego lo niegan, pero sí, evidentemente hay corrupción en este gobierno, a pesar de que el presidente Castillo, él siempre se precia de ser un profesor rural, honesto, y muchos le creyeron y él salió elegido, pero ahora hay mucha gente que votó por él y que se siente traicionado, porque es claro que hay corrupción, ¿cómo es posible que un asesor, un secretario que ingresa como secretario general a Palacio de Gobierno, en menos de un mes de haber tomado el cargo, ya pueda gastarse 100 mil soles en una fiesta? Eso es impensable, y él no es un hombre de fortuna, o sea, si fuera un hombre de fortuna no entendería, pero no lo es, pues. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político, de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana, por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Vacilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.